bueno le estamos transmitiendo desde la carretera del colomo de san juan de abajo hacia el colomo nayarit donde hace unos momentos reportaron una persona lesionada una persona lesionada que encontraron aquí en esta zona al principio se decía que había sido una persona atropellada pero hasta el momento no saben si esta persona de sexo masculino se cayó de algún vehículo o si alguien lo atropelló la persona fue auxiliada por agentes de la policía municipal y de tránsito quienes llegaron como primeros pendientes y luego luego solitaron los servicios de emergencia los cuales llegaron al lugar y le prestaron los primeros auxilios esta persona del sexo masculino fue llevado a la medición médica por parte de los paramédicos de protección civil quienes llegaron a auxiliarlo aquí esta zona de en el tramo de la carretera de san juan de abajo hacia el colomo nayarit pues comentan que pues la persona va delicada la persona va delicada de salud va muy lesionado aquí hubo civiles que encontraban la persona tirada informaron las autoridades correspondientes y pues llegaron al lugar policías municipales junto con agentes de tránsito se dan cuenta de la persona lesionada y llaman a los elementos de los servicios de emergencia arribando paramédicos de presión civil municipal quienes fueron los que finalmente le primero los primeros auxilios a esta persona que ya fue trasladada a recibir atención médica a un hospital en un momento le vamos a dar más detalles ya la persona fue llevada le comento a un hospital hasta el momento no tenemos muchos detalles pero en un momento le vamos a llevar todos los detalles en torno a lo ocurrido aquí en esta en este tramo de la carretera san juan de abajo a el colomo mayarit en vallada de banderas una persona lesionada que fue llevada delicada a recibir atención médica quien quien pues había reportado que estaba sobre la carpeta asfáltica pues aquí en este lugar donde están los agentes es donde encontraban la persona lesionada quien fue auxiliada llevada al hospital cmq de busería nos informan y pues vamos a a recabar más detalles para llevarles toda la información completa en nuestra página de internet en nuestro portal de noticias pb y noticias pb nayarit bueno este es la información que llegamos hasta el momento soy josé luís preciado informándole desde bahía de banderas carretera colomo carretera san juan de bajos y el colomo es una persona lesionada ya le comento ya fue llevada a recibir atención médica en unos minutos en unos momentos más les daremos a conocer toda la información completa muy buenas noches y seguimos informándoles desde bahía de banderas